Estamos muy expectantes porque las obras están en marcha, están avanzando muy bien. Nosotros tenemos prácticamente ya terminada la 1061, un edificio que quedó muy precioso. La verdad que los chicos se van a sentir muy cómodos, están haciendo los últimos detalles. Ya mandaron todo lo que es mobiliario, entonces está todo guardado, listo para cuando termine la obra. Así que el año que viene seguramente se va a comenzar el ciclo lectivo en el nuevo edificio. Después el jardín también va avanzando, la verdad que es una alegría enorme. Y calculamos que por el tipo de construcción va a estar finalizado también para el año que viene. Lo que anhelamos es que, bueno, los cargos sabemos que no son de un día para el otro, pero confiamos en que el Ministerio de la Provincia nos va a enviar los cargos porque sabemos la necesidad que tiene Funes de las vacantes. Estamos todos expectantes y, aparte, predispuestos a seguir ayudando también con el Jardín Municipal, como lo hicimos el año pasado, que tenemos más chicos de 4 años que de 3, para poder darle un poco de aire a los jardines, al Jardín 101, más que nada, que estamos muy en contacto con la directora y la vice. Y, bueno, predispuestos a todo lo lindo que se viene porque ahora a final de año estamos con todos los actos de las escuelas. Y les quería hacer una invitación especial, si vos me lo permitís, para el 16 a las 16 horas vamos a estar presentando en Punto Digital un libro de medio ambiente para la primaria que van a venir sus autoras. Así que es abierto a la comunidad y, si quieren, los esperamos.